Nos vamos a Uruguay, allí está Luis Murín, que es vicepresidente del sindicato policial en Montevideo, en la ciudad capital de la República Oriental del Uruguay. Luis, es gran gusto de escucharte. Paulino Rodríguez te saluda desde Buenos Aires, en Infobay Televisión. ¿Cómo estás? Bien, con calor. Un día bastante caluroso por acá. Bueno, no nos cuentes a nosotros que estamos con pico de demanda de energía eléctrica y con sensaciones térmicas, cerca de 40 grados en algunos lugares, así que estamos igual. Igual la sensación es en todos los sentidos, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Pero, ¿cómo es la gremiación que tiene la policía en Montevideo exactamente? ¿Es un gremio como el docente? ¿Es un gremio como el de una empresa privada, una industria automotriz, por ejemplo? ¿Dónde están las similitudes? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los márgenes de movilidad y de maniobra que tiene al momento de hacer una huelga, un paro, etcétera? Bien, primero tenemos una diferencia notable con otros gremios, otros sindicatos de otros rubros, ¿verdad? Porque hay que recordar que uno tiene la gran responsabilidad de dirigir los reclamos y la problemática de la policía, que son trabajadores armados, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces uno tiene que tomarse las cosas con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha seriedad al momento de plantearse reivindicaciones salariales o las reivindicaciones en lo que tiene que ver con el trabajo o con las condiciones de identidad de cada policía. O sea, lo que pasó aquí en la Argentina, en distintas jurisdicciones, en casi 20 provincias, es algo que ustedes no podrían hacer, ni se les ocurre, ni podrían hacer. No, pasó en el 87 y en el 92 pasó, pero lo que pasa es que en aquel momento la policía no fue conocida por el gobierno. La diferencia es que ahora sí lo está y es un pro y un contra. La responsabilidad nos abrió mucho las puertas el Ministerio para negociar, pero las negociaciones muchas veces no llegaron a buen término, no llegaron trucas. Entonces creo que cuando hay medidas se habla de todo tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hacer una marcha, como pasó, lo hicimos nosotros junto con colegas del sindicato de la provincia de Nueva York. Entonces, cuando nosotros actuamos en conjunto, lo que creamos y lo que a este gobierno le duele es cuando nosotros salimos a la prensa a decir las verdades. Cosas que en lo cotidiano de cualquier ciudadano, de uno de cabeza, no le pasarían por la cabeza. Piensan que mientras haya un patrullero va a haber seguridad y mientras haya un policía detrás o en una esquina o dentro de un comercio o patrullando, van a estar... Lo que sabe la gente es todo lo que sufre el policía, porque sufre a nivel psicológico, sufre a nivel disciplinario. No es un trabajo como cualquier otro trabajo, como en la construcción. Nosotros, cuando nos vemos enfrentados a situaciones críticas, sufrimos muchísimo, sufrimos mucho la pérdida de compañeros, mismo. Entonces, es un gremio bastante especial y es un trabajo muy especial, no es para cualquiera. Ha costado divorcios. Nosotros, lamentablemente, lo hemos venido planteando hace un montón, pero un montón, dentro del ministerio exterior, que tenemos el grado más alto de subsidios dentro de los distintos trabajos. Es muy importante que nosotros queremos revertir el tránsito. Lo que pasa es que cuando el gobierno se vuelve autista, porque piensa que con arreglarte con el dinero ya está, y se cierra otro tipo de reclamos que son justos y son lógicos, pasa lo que pasa. Nosotros le hacemos movilizaciones. En Argentina es distinto. Nosotros estamos al tanto de la situación de los compañeros que quieren agremiarse allá y que el gobierno no lo reconoce. Creemos que es fundamental que se hagan un reconocimiento por parte del gobierno y que las sean claras, ¿no? Porque acá, en el 2005, cuando el entonces presidente del regreso Tabaré Vázquez dijo, vamos a hacer que la policía también tenga un gremio, las reglas del juego no están claras. Hasta el día de hoy, incluso con el tema de las licencias sindicales, no está claro. Hay jefes, digo, que nos llevan a contra en cosas que sabemos que tenemos la razón porque estamos asesorados por abogados, por abogados laborales. Entonces, a veces es difícil tratar con un gobierno cuando el gobierno se cierra y se cierra las puertas. Allí estaba hablando Luis Murín. Luis, tengo algún problema en la comunicación, pero voy a intentar hacer un esfuerzo por hacerte dos o tres preguntas, a ver si podemos cumplimentar lo que periodísticamente es muy válido para aquí. Aquí, entre las objeciones de la policía, está más allá de esta discusión paritaria que nunca se dio, salarial, que la propia policía es la encargada de comprarse sus uniformes y, por lo tanto, sus propios chalecos antibalas, que tienen poco nivel de profesionalización, entre comillas, en el sentido de que no hay una vasta capacitación, que las pruebas de tiro son muy escuetas y que en ese contexto son un poco librados a su suerte cuando van a accionar a la propia vía pública en términos de contener la delincuencia y, en definitiva, en poner coto a las situaciones irregulares. En Uruguay, ¿allí están un poco mejor? Es decir, ¿el personal también? No hay diferencia. No. No hay diferencia. No. Acá tenemos el mismo problema. Tenemos, a excepción de lo que es el uniforme que proporciona el instituto, el resto, hasta hace poco pasó, este año, a mediados de julio, el Ministerio del Interior quedó sin municiones y policías que iban a hacer tiro o que tenían que hacer una conversión de revuelve de la pistola tenían que llevar su propia munición porque no había. Pero, está, son cosas que pasan que a veces uno las maquina, porque, claro, acá nunca pasó algo así, pero cuando las cosas se vuelven cotidianas, como, por ejemplo, el tema del uniforme, hubo un tiempo en donde la policía acá estuvo muy tirada, con el tema del uniforme, y uno sí tenía que salir a comprárselo, a reponer prendas. Ahora eso no está pasando. Pero hay otras cosas que sí están pasando. Nosotros, por ejemplo, los policías acá son sancionados, no son arrestados a rigor, pero sí son sancionados. Entonces, ¿qué pasa? Te descuentan el jornal, pero te obligan a ir a trabajar. Y nosotros lo hemos venido reclamando a lo largo de estos cuatro años, y eso se llama esclavitud, y en cualquier parte del mundo. Con un ministro del interior que anteriormente, en el gobierno pasado, fue ministro de trabajo. O sea, parece una paradoja total. Por eso nosotros entendemos a los compañeros, porque, en realidad, a cualquier trabajador le toca en el bolsillo y le duele. Y cuando te lo tocan un mes, pasa lo que pasa. En el caso de ustedes, voy a decir lo que le decía anteriormente a tu compañero. Habría que ver acá en Uruguay, porque digamos que somos un poco antes y tratamos de ir y no llegar a los extremos. Si acá la policía pasa tres meses sin cobrar el sueldo, no sé si nos pasa lo mismo. Bueno, allí estaba Luis Murín, que finalmente es el vicepresidente del sindicato de policías en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Hemos tenido alguna complicación con la comunicación, con el Skype, pero me parece que estaba cumplimentado el objetivo de la entrevista. Es decir, efectivamente, en Uruguay tienen gremiación, tienen límites explícitos, no podrían hacer lo que hicieron aquí en la Argentina. Es decir, un autoacuartelamiento, porque él mismo lo manifestó. Son empleados que tienen armas puestas por el Estado, es decir, por el sector público, por toda la sociedad. Y entonces no se puede negociar desde el mismo lugar que se hace la negociación en el sector privado. Pero, bueno, también tienen sus problemas, sus reclamos, y tuvieron que atravesar en el 87 y en el 92 situaciones similares a la Argentina, no con la violencia gestadas aquí en las últimas semanas, pero sí situaciones drásticas, puntos, límites, para poder haber llegado a esta gremiación que era lo que venían reclamando desde hace mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!